Hola, soy Olivier, soy profe allí en Moveo desde mucho tiempo. Consideramos que el trabajo de improvisación es fundamental para adquirir ciertas habilidades creativas y para acercarse de un trabajo de teatro físico. Primero, se trata de integrar ciertos conceptos dentro de una situación de juego, de experimentación o de desarrollo de una situación dramática. Segundo, se trata de estudiar de las posibilidades de una situación específica. Tengo idea, antes de ir aquí, paso por esto y vuelvo. Cada vez, la inclinación de cabeza. Vuelves, miras enfrente. Ah, otra idea. ¡Pam! ¡Eso! Y por fin, se trata de trabajar sobre lo que podríamos llamar la flexibilidad creativa de la interpretada o de la intérprete. Es decir, su capacidad de adaptarse y de estar aquí, ahora, de tomar conciencia del momento presente sobre la visión. En otras palabras, podríamos decir que improvisar es apropiarse la técnica, hacer la suya. La improvisación impone reglas, estas reglas son limitaciones, estas limitaciones son como un trampolín para la imaginación. Algo de la Choi corda, suscríbete, continued... Gracias por ver el video.